Gracias. Sí, a mí me tocó estar a cargo de la fabricación de seis aviones hace muchos años, un avión que se fabricó y se diseñó en México, y afortunadamente pues me tocó estar a cargo de la fabricación, y hay algunas cosas que se rediseñaron, obviamente el proyecto pues ya terminó, y bueno, pues ahora trabajamos para la ICIME, la ICIME es otra cosa más que la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Bien, vamos a empezar con la presentación, la titulamos como el mantenimiento en las aeronaves por daño por toque de raya. Bien, para eso voy a hacer un pequeño resumen y a comentar lo siguiente, normalmente los aviones, especialmente las aerolíneas, pues en sus rutas, y obviamente no en todas las temporadas llegan a ser alcanzados por un rayo. Ahorita vamos a ver un video en el cual se muestra cómo es que el rayo cae sobre el avión, y bueno, no les adelanto porque entonces se acaba la película. Entonces, obviamente cuando esta aeronave es tocado por el rayo, pues posiblemente pues hace una inspección, que normalmente es visual, y obviamente que se procede a la reparación. Esto implica en parte un poco de trabajo para la parte de ingeniería, pero más para la parte técnica. El detalle está en que un avión, pues el cual es detenido en el taller, implica costos, y obviamente se tiene que hacer una reparación lo más rápido posible, pero sin dejar que esta sea de la manera correcta, sobre todo porque esto garantiza el buen funcionamiento de la aeronave, especialmente la parte estructural. La otra es que, pues normalmente los aviones que se trabajaron en épocas anteriores y todavía a la fecha son aviones que están hechos de una aliación de aluminio. Normalmente es un aluminio que es una aliación 20-24, donde tiene varios componentes y hacen que el aluminio sea más resistente, pero también ligero. Hoy en día, pues están en boga los materiales compuestos. Vamos a pasar a la siguiente. Y entonces, veamos, aquí nos dice que el impacto de rayo en los aviones es un fenómeno que ocurre con una frecuencia relativamente elevada. Se calcula que de promedio, un avión comercial es alcanzado por un rayo cada mil horas de vuelo. Aquí se menciona que en el año 2019 se superaron los 37 millones de vuelos en el mundo, según datos de la OASI, que es la Organización de Avisión Civil Internacional. Y se estima que alrededor de 300 aviones reciben el impacto de un rayo cada día. Bueno, aunque lo que nos interesa pues es lo del rayo, un avión en su vuelo, un vuelo que es trazado, es analizado, se traza una ruta y bueno, pues tenemos varios fenómenos que afectan. Uno de ellos es precisamente la turbulencia. Y bien, yo creo que esto lo hemos sentido muchos cuando viajamos en el avión. A veces la turbulencia es ligera, a veces un poco más fuerte y incluso ha habido ocasiones en que es demasiado fuerte, que incluso ha provocado la muerte de las azafatas por no estar aseguradas a un sillón, sino se encuentran en los pasillos y de repente se presenta la turbulencia y entonces ha sido tan brusco que llegan a golpear contra el techo y regresan al piso. Pero bueno, normalmente la turbulencia no llega a estos límites. Por otro lado, tenemos el efecto Dan Bors y el Microbors, que más adelante hablaremos, pero eso precisamente viene de lo que es el ambiente. Otro de los fenómenos que tenemos es precisamente los tornados. Y entonces, en los tornados, bueno, pues lo más conveniente es detectarlos y no acercarse. Tenemos otro detalle que es el engelamiento. También vamos a hablar hasta el... Bueno, podría comentar rápidamente porque creo que sí no vamos a hablar mucho sobre esto, pero el engelamiento no es otra cosa más que la formación de hielo sobre la superficie del ala. Eso hace que la configuración del ala, pues, llegue a cambiar. Obviamente, al cambiar, entonces, la fuerza que sostiene el avión se ve disminuida y empieza a provocar problemas, más aparte de otros detalles. Luego está lo de los reyes, que es lo que nos compete. Y por el otro lado también tenemos el granizo. Y este... El granizo a veces llega a ser tan grande que se impacta sobre el avión y llega a dejar huellas muy profundas. Entonces, el granizo... O es más, hasta romper el parabrisas. Este... Por la... Sobre todo por la fuerza de impacto que llegan a tener. El otro detalle, pues, es la lluvia intensa o el viento intenso. Bien, vamos a ver este video. Nada más déjenme... Este es un video de YouTube. No más espero a que... A que se pueda activar. Pero bueno, de hecho, estamos viendo que el impacto del rayo ya está sobre el avión. Cualquiera que estuviera a bordo se espantaría con esto, ¿no? Nada más que... Déjenme ver si... Debería de aparecer... Oh, perdón, perdón. Aquí no me aparece... A ver, déjenme checar. Es que debería de aparecer el play. Pero parece que no... No se deja. Voy a tratar de salir tantito. Y lo buscamos... Para que vean el video. A ver, déjenme cerrar tantito la diapositiva. Y me voy al YouTube. Porque ahí me falló el enlace. Y me voy al YouTube. en general los aviones están perdón ahí se alcanza a ver no sé si alguien me puedo decir bueno sí señor muchas gracias para recibir el impacto de un avión y no les pasa nada que es como un avión sufre demostrado hace poquito incluso se aprecia en este vídeo si observan con detalle como el rayo entra por la parte delantera del avión y sale por la trasera porque realmente el fuselaje de la ok me regreso a la ponencia ahí está esto fue lo que falló vamos a ver la siguiente bien pues ahora el detalle es cómo se provoca un rayo y qué tipo de nube es el que provoca este ese fenómeno no aquí el detalle es que obviamente tenemos partículas especialmente lo que es los digamos la especie de granizo aunque es de menor tamaño y estos sufren fricción entre ellos por los tornados que se forman más aparte este el mismo viento nos nos produce este tipo de de potencial de o sea el diferencial de potencial eléctrico y entonces pues se cargan es nada más que eso es lo que estamos viendo ok muchas gracias si les decía yo que se genera un diferencial de potencial eléctrico debido a las cargas que se generan por los cristales de hielo tanto en la parte superior que se forma la se conjuntan sobre todo la parte positiva y por la parte de abajo pues sería la negativa en algunas ocasiones llega a ser inverso y entonces se dice que normalmente los rayos caen de las nubes hacia abajo pero en algunas ocasiones es al contrario entonces este pues es un detalle que que se tiene que cuidar a ver ahora qué es lo que sucede que cuando se le pega el rayo al avión y este sigue volando entonces el detalle es que lo que es el cuerpo del fuselaje especialmente trabaja como una jaula de faraday eso si uno pues lo observa pues pensaría bueno pues si es de aluminio si en efecto es una jaula de faraday pero puede ser que haya huecos por ahí y entonces se pudiera pudiera afectar a la parte interna del avión pero no realmente no sucede este ahorita vamos a ver lo que es la jaula de faraday que eso es en déjame pasar tantito la aquí está la jaula de faraday y aquí nuevamente tengo el problema de según yo había probado que funcionara y debería de aparecer el play pero bueno tenemos aquí en la fotografía a la jaula de faraday esa es esta estructura hecha con al parecer tubular y una malla todo todo eso obviamente es metálica y con una una bobina de tesla se le induce una corriente produce rayos que están bien en la pantalla la persona hay una persona que se encuentra al interior de la jaula obviamente no le afecta en lo absoluto y lo que pasa es que el rayo toca la jaula y esta energía se distribuye a través de todo lo que es la jaula entonces es este fenómeno o este efecto es el mismo principio con el cual trabajan los aviones ahora el detalle es cómo es que se logra esto bueno pues hay un detalle por un lado tenemos había mencionado que la la medida de lo que es el cuerpo del avión está construido con aluminio y entonces obviamente es un recipiente no es necesario que sea una jaula como la que vimos un recipiente metálico también trabaja con una jaula de faraday aquí en esta diapositiva que vemos podemos ver cómo el rayo viene de la parte superior izquierda impacta el avión se distribuye toda la energía sobre el avión pero aquí el problema pensaríamos bueno y qué pasa con los instrumentos antiguamente se llegaba a afectar algún instrumento en la actualidad ya no todos están protegidos o sea quiere decir que de alguna forma se les puso una conexión que aterriza en la estructura de la caja del instrumento y entonces obviamente es muy difícil que llegue la energía a la parte interna y queme algún circuito ese es por un lado la otra se tiene unos elementos que se conocen como descargadores de estática ahorita vamos a ver una fotografía de uno de ellos y estos se encuentran especialmente en la parte de del ala en la parte saliente y estos hacen que se descargue la energía a través de esto normalmente son hechos con fibra de carbono obviamente por ser conductores ahora fíjense aquí hay una nota donde se menciona que los pasajeros pues ven pueden ver la luz del rayo que es muy intensa puede cegar incluso los pilotos pero también escuchan solamente un chasquido y eso es lo único que sucede al interior del avión como la energía se distribuye pues entonces no les pasa nada y sale por estos disipaderos que comentaba ahora los daños que daños puede provocar un rayo en realidad lo único que produce un rayo son como pequeñas salpicaduras así como cuando uno solda con arco eléctrico soldan y empiezan a botar bolitas pequeñitas y de repente por ejemplo en la ropa llena pero por ahí es muy pequeña en el caso de los aviones pues es una salpicadura que quema pero no de no de gran manera o sea es muy difícil que un rayo pueda tirar un avión o sea ha habido accidentes pero saben que es lo que pasa que en algunas ocasiones que no son muchas llega a generarse un arco voltaico o por alguna apertura y especialmente cerca de los tanques de combustible ahora como eso ya se sabe desde hace un buen tiempo la gente que diseña los aviones trabajan y cierran de manera hermética los tanques de combustible entonces eso evita que sea muy difícil que se pueda generar un arco voltaico cerca de algún combustible la intensidad de los rayos llega a ser de mil millones de voltios obviamente es excesivamente elevada pero lo que afecta no son los voltios sino la intensidad y la temperatura pues como pueden ver pues son 30 mil grados y obviamente pues es bastante pesado este ahora quién y en qué nubes se producen murrayos pues ahí necesaria meterme a lo que son los diferentes tipos de nubes pero saben que especialmente hay una que se llaman un glonimbus eso lo podemos ver en la parte izquierda déjeme ahí tengo un lapicito vamos a aprovechar eso y este en la parte inferior izquierda tenemos primero el tipo de nube este tipo de nube es muy muy peligrosa especialmente porque se generan corrientes ascendentes y descendentes o sea de manera vertical y son los que llegan a provocar incluso la ruptura de las alas en un avión pero este tipo de nube también son las que nos generan los rayos entonces esa es la que se tiene que cuidar un piloto obviamente tenemos muchas ayudas aquí en esta siguiente diapositiva podemos ver los disipaderos de energía y como como ven pues están distribuidos a todo lo largo del ala este especialmente en lo que es el ¿cómo se llama? en la parte de salida del ala y otro detalle más la pintura que se utiliza en los aviones también tiene la facultad de poder transmitir esta energía y no es una pintura común entonces por ejemplo los mecánicos los que son principiantes de repente ven una pintura y esa es la que utilizan obviamente siempre son supervisados pero ha llegado a suceder que llegan a pintar con una pintura no adecuada y entonces el avión pues otra vez va de regreso vuelven a quitar este material y se aplica la pintura con partículas que permiten precisamente la transmisión de la energía habíamos visto la jaula de Faraday ahora déjame pasar a la siguiente ahí está este es el tipo de nube que les comentaba es un comulonimbus y como pueden ver miren especialmente tienen esta forma vertical y en cierta forma pudieron decir que tenemos muchos borreguitos este juntos pero como mencionaba este es el tipo de nube muy peligrosa obviamente no voy a meter a los huracanes porque pues es otra cosa los aviones no vuelan especialmente cuando hay un huracán aunque hay aviones que se meten a inspeccionar a los huracanes en el centro del huracán pero ese es otro rol y están preparados para eso aquí tenemos otra comulonimbus pero prácticamente ya está por formarse un huracán entonces vean la intensidad y sobre todo podemos observar que aquí se nota mucho cómo se forman especies de columnas y sobre todo por los vientos ascendentes y descendentes que les mencionaba hace unos momentos las ayudas o sea no solamente tenemos problemas no tenemos con qué alertarnos o prevenir entrar en zonas de de conflicto en este caso por ese tipo de nubas y bueno el radar es una una gran ayuda aparte pues están los centros meteorológicos que constantemente están monitoreando y mandando la información al tanto a la torre de control como a los centros donde los pilotos pueden tomar esta información ok ahora vamos a vamos a hacer lo siguiente pensemos que nuestro avión fue tocado por un rayo ya bajó y ahora bueno pues vamos a ver vamos a hacer la inspección correspondiente la inspección cuando llega a tierra lo que se hace es una inspección visual y esta se hace por áreas y o por cuadrantes de todos los dos son visuales y lo que se busca precisamente es ver qué rastros daños dejó en la aeronave como le decía normalmente hay una salpicadura vamos a adelante vamos a ver una foto donde fue un avión tocado por un rayo y van a ver qué es lo que sucede ¿no? obviamente para esto pues se utilizan las linternas en esto de las linternas digamos es se usa no tanto para daño por toque de rayo sino más bien se inspeccionan al interior de los motores especialmente en los álades e incluso pudiera decir que hay más daños por herramienta que deja el personal que por toque de rayo pero bueno entonces tenemos el uso de linternas tenemos lentes de aumento o lupas tenemos espejos y un aparatito que hace desde hace muchísimo tiempo pues es trabajando y que actualmente pues se ha este llevado al uso de de la medicina este pero esto esto se inicialmente se trabajó en la parte de los aviones porque bajar un motor de un avión y además desarmarlo e inspeccionar las piezas eso pues cuesta muchísimo dinero entonces el boroscopio ese es un instrumento que es una especie de tubo flexible la cual al interior tiene varios cristales y además tiene un un foco muy incandescente que nos produce luz en el extremo de la punta entonces se introduce esta este tubo flexible al interior del motor y se puede observar cada uno de los álabes y especialmente bueno la cuestión es detectar los álabes dañados a veces un álave cuando es dañado y este y es excesivo pues entonces se puede decidir y ver con este instrumento qué tan tan fuerte fue el impacto qué tan grave es el daño y entonces decide si se baja o no se baja el motor repito como eso cuesta mucho dinero pues este entonces obviamente mientras se pueda mantener el motor funcionando sin problemas sigue sigue adelante y este por el otro lado también tenemos las ayudas de los procesos ya muy conocidos como es el ultrasonido los rayos X las partículas magnéticas las corrientes de EDI y uno que es muy superficial pero que es bastante bueno lo de los líquidos penetrantes aparte de esto pues también tenemos lo que es el uso del ultrasonido el heatwonder tenemos aunque en este caso el horno no es para inspección sino más bien es para la reparación lo mismo que el equipo de vacío la mesa de compactación la manta de calor las lámparas de calor hay unos sistemas de aire caliente y las prensas de calor repito esta es ya más bien para la reparación en el lado derecho pues podemos ver una fotografía y aquí precisamente estamos viendo un álabe entonces este álabe pues fue inspeccionado y al parecer no tenemos ningún problema entonces se vuelve a montar el álabe sin ningún detalle por el otro lado del lado derecho tenemos lámparas de calor o las lámparas simplemente para para examinar y inspeccionar las piezas de de lo que estamos trabajando ahora con respecto a los daños bueno pues como mencionaba tenemos ciertas picaduras o quemaduras también pudiéramos llegar a tener de laminación en el caso de los materiales compuestos ahora aquí en esta parte hay que tener mucho en cuenta la dirección de las fibras esto es muy importante para toda aquella gente que trabaja lo que son los materiales compuestos sabe precisamente que la orientación de las fibras son con la misma dirección que tienen los esfuerzos principales es decir los esfuerzos de mayor magnitud en esa dirección tenemos que aplicar la la fibra y este por ejemplo pudiera mencionar en el caso de las palas de los helicópteros que están hechas con material compuesto están bobinadas con un filamento de fibra de carbono y ellas están orientadas a 45 grados con respecto al eje longitudinal de la pala ahora adicional esto es en el caso de los helicópteros este adicional a esto tienen una barra de cobre que va desde la raíz de la pala y se van hasta el 60% de la longitud de la pala esta barra de cobre es precisamente porque si llegara a tocar un rayo una pala la energía se transmite a través de las mismas fibras pero asegurando con esta barra de cobre y transmite toda la energía al cubo es decir al centro del rotor y estoy hablando del rotor principal entonces toda esa energía se va al cubo y el cubo se encarga de disiparla y entonces evita que llegue incluso al mismo fuselaje del helicóptero pues es este obviamente está muy pensado y es muy difícil que un helicóptero se llegue a meter a una tormenta especialmente y de los materiales utilizados que se comentan adelante pues normalmente se utiliza lo que es la resina epóxica la fibra de vidrio la fibra de carbón y la fibra de boro ahora aquí es donde tenemos precisamente ya una fotografía y y pongo este caso porque precisamente yo empecé a trabajar con un chico que trabaja en Aeroméxico entonces con él estuvimos trabajando esta parte de lo que es el mantenimiento por toque de rayo entonces esta es una foto de un avión de Aeroméxico que es un 737 y como les mencionaba aquí ya se trabajó un poco lo que fue el toque de rayo por eso es que podemos observar por ejemplo la parte oscura al centro con algo de gris y luego se hace un poco más oscura pero pero esto no es otra cosa más que las diferentes capas de de pintura que tiene el avión hasta llegar a la última que es la de color azul tienen una base tienen varias bases y este después ya viene el color este este es un acercamiento y y aquí es donde podemos ver la foto ahora déjeme perdón me voy a ayudar de la ¿cómo se llama? del cuadrito que podemos poner en esta en esta parte tenemos un bueno decía yo que aquí fue tocado por el rayo y este lo único que se puede observar es que hay una pequeña comadura quemadura que ya se trabajó y o sea prácticamente ya se elijó y se delimitó el área de trabajo pero especialmente podemos observar la dirección de las fibras repito esto se debe de de respetar eso es muy muy importante no podemos pegar o sea no podemos utilizar la fibra y ponerla como se nos antoje sino más bien debemos de conservar esta misma dirección en el caso de las otras bueno no se ve tanto la fotografía del lado derecho pues sí ya podemos ver también otra área que es más pequeña pero también tiene la misma orientación si nosotros pudiéramos ver la orientación de estas fibras con respecto a todo el motor porque ese es el carrenado de los motores podríamos ver que esa fue la dirección de mayor esfuerzo ahora el chico con el que trabajé es precisamente Ángel Uriel Domínguez Hernández y se proponía un proceso para llevar el mantenimiento no me voy a meter mucho en detalle porque obviamente esta fue una propuesta que se estaba haciendo y el otro detalle es que los fabricantes digamos especialmente aquí en el caso de Boeing pues se le puede notificar y se puede hacer un análisis estructural se les puede enviar pero normalmente ellos ya tienen definido un proceso y lo que se lo que se maneja de manera general es ir al manual ver cuál es el proceso de mantenimiento y entonces se aplica obviamente aquí lo que queríamos hacer con este chico era precisamente buscar especialmente algo que estuviera dañado de mayor manera hacer el análisis con los diferentes paquetes hacer el cálculo o hacer incluso un análisis experimental determinar la dirección de los esfuerzos y posteriormente determinar cuántas capas se requieren para la reparación de pues de la aeronave dañada obviamente aquí bueno pues como dije se utiliza mucho la fibra de carbono y habría que sacar una probeta entonces esa probeta pues había que llevarla al laboratorio para corroborar que lo que se había determinado de manera teórica pues fuera compatible con lo que se estaba haciendo de la parte experimental y bueno pues hasta aquí pues llega mi presentación no sé si tengan alguna pregunta aquí dejaría pues algunos de las de los documentos que estuve checando y bueno detengo mi presentación de las